Música Mis bellas amigas y amigos, muy pero muy buena tarde, feliz martes de descuento aquí en Ross Descuento les digo porque ya saben que los martes a todos los que tienen 55 años para arriba Les dan el 10% de descuento, lo único que tienen que hacer es pedírselo a la cajera al tiempo de que los están ayudando Vean hoy vamos a empezar aquí en las carteritas que llegaron algunas muy bonitas de la marca Yes 19 dólares en un color rosadito, esta así de la parte de adentro Y tiene cierre en la parte trasera Y vean la diferencia en color, aquí está esta que es como un color cremita 20 dólares por esta, esta solamente tiene cierre en la parte de arriba Y es así, espacio para sus tarjetas de este lado, cierre ahí y otro compartimento aquí Tienen esta otra que es una muñequerita, esta abre así, tiene espacio para tarjetas aquí Más de este lado Y su cierrecito aquí en la parte de enfrente Ver ahí Y parece que un compartimento, ahí nada más mis amigas, estas están muy bonitas Las tienen así también, doblables, como esta Y parece que esto es casi lo mismo que les acabo de enseñar Están en gris, tienen esta Igual con bastante espacio dentro Y a ver que es este color tan bello MBI de 5 dólares Estas ya las miramos el otro día Estas también que ya están hasta descontadas XO, XO, vean que bonita 5 dolaritos por esta, tiene espacio aquí Y cierre aquí Y esto trae una cadenita como para hacerse crossbar Solamente para cargar una tarjetita, su dinerito, cualquier cosita Rampage De doble cierre Este es de 8 dolaritos Y es así de la parte de adentro Vean esta se me hizo bonita Como que tiene mucho color, pero la verdad ni tiene precio Ni tiene marca, mis amigas Pero algo me gustó de ella Vean que bella En la sección de vasitos parece que llenaron nuevamente Como pueden ver está totalmente llena Aquí tienen esta, toda plástica 5 dólares Parece que está nada más la que le presiona a uno Y sale el agüita a presión 8 dólares por esta, trae su popote incluido Me gusta el color Está muy pero muy bonita Y las plásticas Que parece que también trajeron un puño de ellas De 5 dólares Bastante grandecitas A ver esta De la marca adidas 15 dolaritos Está pesadita Estas adidas también Pero vean que bonitas las letras Trae su rosquita aquí La agarravera Y esta les viene saliendo en 15 dolaritos Precio original de ella 35 dólares Lo tienen aquí en blanco 8 dólares Y muchísimo vasito de niñito y niñita Este es como termito De 8 dólares De Ana y Elsa En 8 dólares La misma cosa Miren este De Buzz Light En 8 dolaritos Acabaron de dejar más carteritas Y dejaron estas dos hermosuras que me encantaron De 17 dólares Esta tiene cierre aquí Y se desdobla de aquí De la marca Tommy Amigas Vean que bonita Me encantó La tienen en cafecito Y este otro color Las voy a poner en mi carrito Ya llevo varias cositas También encontré esta Con verdecito De la marca Gels Vean que hermosa Buzz Party 35 dólares Es lo que están pidiendo por ella Abre de aquí Tiene cierre en el centro Y dos compartimentos a los lados A poco no está bebé Y me encantó Ok vamos a revisar en bolsitas Que es lo que tienen Creo que este es Carl Con un sombrerito De la marca Carl Este sale en 17 dólares Y dice Carl París Parece Y ahí tiene el Carlito Vean que bonito A ver si alguien lo quiere Se me hace bonito para el sol O no para el sol Para ustedes Pero para cubrirse del sol Este es de 30 dólares De la marca BD Creo que vienen Con la abogarradera Así para jalarla Súper cómodas esas Para cuando va a viajar uno ¿Qué es esto? Dakine Dakine es lo que dice ¿Verdad? Estas son de 13 dólares La tienen así Son crossbody Y ya saben Aquí abajo Pura bolsita De la que ya hemos mirado De 13 dólares Hasta 21 dólares Para el gimnasio Rosadita de 30 dólares Esta es North Face Y es así De la parte de adentro ¿Qué bonita? A ver ¿Qué es esto? Cremita Que está aquí Es de 15 dólares Y es una marca Puma Que vamos a darle Para este lado Jekis De 9 dólares Y seguimos Ahorita mirá que sacaron Algunas bolsitas Pero vamos a ver A ver qué encontramos 9 dólares Ay creí que era Vance Pero no lo es Esta nauticota De 24 dólares Qué grandota Está bonita Me encanta Esto Le da un sabe No sé qué A la mochila La que les enseñé Ayer La bolsita Pues aquí llegó La mochilita Igual Como esponjadita De 28 dólares Precio original De ella Mis amigas Es de 99 dólares Otra hermosura Que me encanta Aquí acabaron De dejar Esta De la marca 10 40 dólares Y parece que ahí Tienen el carrito Con más Como pueden ver Anda la muchacha Acomodando Así que vamos a darle Tiempo de que acomode Y vamos a desacomodar No se crean Vamos a mirar 30 dólares Por esta De la marca Tommy Aquí tienen otra Que es de 35 dolaritos Esta tiene la cadena En doradito Me gustan más así Siento como que Estas batalló En sacar las cositas Otra de la marca Tommy Hilfiger 35 dólares Ojalá es así Y así De la marca El 10 Es así En cafecito Esta es de 43 dólares Y parece que Ahí tienen otra En la parte trasera Pero creo Mis amigas Se me hacen Un poquito Como Familiares Como que ya Las hemos mirado Esta es de 43 dólares También Cierra con un botón Ahí Está bonita Esta de Juicy Couture Como bombachadita Tiráis su corazoncito Ahí colgando Es así De 25 dólares Cierra aquí En la parte de arriba Un animal print Ahí O cheetah print Como le quieran decir Que bonita Bueno Ahorita seguimos Mirando las bolsas Porque miré que dejaron Unas cosmetiqueras También De 13 dólares Esta es de la marca Juicy Couture Y vienen 3 incluidas Muy hermosas Lo voy a poner ahí Para poder mirar acá Esta de peluchín En solamente 10 dólares Esta ya la hemos mirado Antes De la abejita Esta les viene saliendo En 10 dólares Y es marca Deluxity 10 17 dólares Es Nicole Miller En 11 dólares Pensé que abría Si abre Pero no igual Que las otras Es así Tiene compartimento Ahí Tiene el ganchito Aquí Y es así Está bonita ¿Verdad? Por ese precio Está muy Muy bonita Yes Que abre Aquí Con bastante espacio Para su maquillaje Estas salen En 17 dólares Y aquí tienen Otra Yes Floreadita Vean que bella El otro día Llegó una carterita Así Y se la llevó Una clientecita Esta es de 13 dólares Y aquí tienen Otra Súper floreada En 17 dólares Ok Ahí está Otra ¿Ven que hermosas? Me gustan con las florecitas Así pequeñitas Para la mejor mamá Esto le sale En 11 dólares Y son 3 de ellas Y esto siempre Lo vamos a ocupar Todas las de Betsy Johnson Que les enseñé el otro día Aquí las tienen En la parte de abajo En 17 dólares Este color Enfloreadito En un rosadito Con flores O rosas Y luego Aquí tienen Estas Que son de Parece que dice Studio Y&C 13 dólares Por esta Y aquí hay una más Esta viene saliéndoles Mis amigas En el bajo precio De 13 dólares De la marca Tahari Y tiene aquí Y aquí compartimento Y abre Oh Esto me gusta En blanco Llegó esta GG&Y En cremita 53 dólares Por ella Esta cierra Con un botón Tiene cierra En el centro Y dos compartimentos Saludados Que bonita Me gustó Y siguen llegando Estas plásticas Que son hechas En China Por 10 dólares Se me hacen curiosas Otra cremita Estas son 10 Miren que hermosa 40 dólares Por ella Es lo que están pidiendo Medianita Y tienen esta Que es bastante Grandecita Que ni que es escrito ahí Y esta le sale En 40 dólares Pues nos llevamos La más grandota ¿Verdad? Por ese precio A ver Aquí hay una floreadita De Juicy Couture Que le sale En el bajo precio De 25 Cierra en la parte de arriba Chami aquí Acolchonadita Es así Trae su correa Para hacerse crossbody 22 dólares Y creo que esta va a ser La DKNY Vean pero en negro Con amarraderas negras Y aquí la tienen también Por 40 Tendré la marca Aldo 30 dólares por esta Con su correa crossbody Lo que acabo de encontrar Joyitas Y las tienen aquí fuera Así que las podemos mirar De cerquitas 10 dólares por esta De la marca Juicy Couture Y luego tienen el set así De 13 dólares Dice mamá Viene con su lucecita Mis amigas Qué bonita Qué bonita esta también Igual en 13 dólares Una pulsera con aretes En solamente 10 Y esta es de la marca Geass Otra de la marca Geass Con aretitos Esta le sale en 10 dólares 15 por esta Y 15 esa otra A ver unos aretitos aquí De 10 dólares Y todo esto es Betsy Johnson Aretitos en forma de rosita 10 dólares 10 por los candaditos Bueno estas también Están hermosas 9 dólares por esta Y aquí tienen otra Oh prendió todo En 9 dolaritos Qué bonitas las cajitas así 10 dólares Manaretitos en 13 Viene este set Las toallitas Lacoste Llegó un color diferente Que es como un color meloncito De 12 dólares Están bonitas Me gustaron Y ya las negras Que ya hemos mirado Rojas también Estas otras son grises Y son de la marca Náutica Por 7 dólares Es como un grisecito ¿Verdad? Tirándole como a No sé Un cafecito Otra Náutica Muy bonito el color Estas son de solamente 7 dolaritos Y aquí mis amigas Es un desastre Como pueden ver Creo que no han podido Acomodar las toallas En varios días Ay mis amigas Esto es uno cortísimo De personal 12 dólares Por estas Nadie quiere trabajar Y todo reniegue y reniegue Que no tienen dinero 11 dólares Por esta hermosura Miren que bella Y ahí tienen unas de gatito En 7 dólares A ver me interesan Son como gatitos dormidos O algo así Están bonitos Ando buscando Unas charolitas Así muy curiositas Para el cumpleaños De mi nena Mis amigas Y nada que las encuentro He hecho viajes y viajes Y nada 3 dólares por esas Estos son unos pescadillos Son de 7 dólares Vienen 2 incluidas 6 dólares Óndale 6 dólares por esa Y 4 por esa Ya mero la quebraba La seaba a mitad Solamente iba a pagar 3 dolaritos Entonces Esto es de 5 dólares Para los tacos Mis amigas En 5 Y luego Llegamos a las tacitas Todas las hermosas Tacitas Que están llegando Esta ya debería De haber rebajado Creo que se nos pasó Para el día De las madres Esta también Es como un huevito En la mañana Renegamos mis amigas Porque que creen Ya están empezando A mandar las cosas Para el día del padre Que que Todavía no Que se esperen Todavía nos toca A nosotras Vean que bonito Es Trae un abrelatas Y lo puede cargar En su llavero No un abrelatas Un abrel Corcholatas Esta cosa Esto es de 5 dólares Mis amigas Que es eso 3 dólares Por esta Que nos den Que nos den Chancita Nosotros De celebrar Otro del papá Vean Tú eres el papá Que todos desean tener Ay que bonito Y allá Child's first hero El primer héroe De los niños El papá Y si Vieron como nos quieren Ay no Esta está bonita Es para la mamá Love your mom Ama tu mamá En 5 dólares Y aquí tienen otra Que también trae un llaverito Vean te amo mamá Ay que bonita 5 dolaritos Bueno mis amigas Creo que aquí las voy a dejar Ya me voy Que el eterno me las bendiga Y otra vez Mañana salemos de compras Ok Porque hoy no encontré Las charolitas Y si las ocupo Las quiero mucho Que el eterno me las bendiga Un abrazo a todas Adiós